ahora sí chicos les voy a hacer su caldo de pollo a este caldo de pollo que vamos a necesitar bueno esto es lo que yo le pongo siempre apio ajos tengo aquí tomates cebolla tengo calabacitas tres zanahorias papitas una para cada niño cilantro tengo dos manojos de cebollita de esta que es la que me gusta usar ocupo espinacas orégano sal de mar nor suiza y nuestro pollo voy a comenzar muchachos miren en este botecito voy a empezar a poner el pollo le quito los cueros lo limpio lo más que puedo le voy a poner agua y dos ajitos miren le voy a poner sal de sal de mar caldo de pollo le voy a poner poquitita agua más y le vamos a poner su pedazón de cebolla muchachos voy a poner esto en la estufa miren porque mientras lo pongo voy a picar los vellis voy a picar toda esta cabeza de apio en este sartén sote voy a poner cebolla y tomates aquí le voy a sacar al tomate las semillas miren este es mi caldito que está aquí hirviendo lo que voy a hacer aquí agarro un cucharón y limpio el caldo le vamos a poner estos vegetalitos ahí le voy a poner un toquecito de orégano una vez que se empiece a hervir le vamos a bajar ok vamos ahora a guisar esto con aceite de aguacate y toda esta grasa se va a ir a su caldito de pollo por eso les va a quedar delicioso a este caldo y le voy a echar lo que habíamos guisado va aquí adentro entonces las cebollas grandes aquí es el momento donde van para afuera también aprovechen y si los ven sáquenle los sacos ya lo vamos a dejar como que a reposar un poquito en la lumbre muy bajita porque esto ya casi está la van a cortar a la mitad y las cebollitas eh miren las calabacitas a mí me gusta echárselas grandes ay quedó perrísimo este es mi caldito de pollo le vamos a poner unas poquitas de de chilito picado ver más cilantro fresco le vamos a poner aguacatito como grasa buena y le exprimen su limoncito miren este caldito yo quiero que lo vean yo quiero que vean mi caldo lo voy a probar yo mañana voy a llevar esto para el estudio de veras no voy a llevar este hombre no voy a llevar esto ya lo voy a instruir Gracias por ver el video.